Extraños días, hoy corren Extraños días, nos persiguen Y van a destruir, nuestro casual reír Juegos eternos, en nuevos pueblos ¡Sigue! Extraños ojos veo, voces en cuartos sin ningún fin Y oigo gritos locos Y seré soñando pecados No escucha mi voz Y sabes que esto es así ¡Sigue! Extraños días, hoy son En sombrías horas, nos morimos Cuerpos dispersos, recuerdos que son muy honros Termina ayer día, hay penura en el tiempo